Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero grabar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero bailarla contigo en el calor de la arena Para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas Quiero bailarla contigo en el calor de la arena Para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas Y sentir la pasión que me da la emoción De tu aliento, tu cuerpo, tu boca Eres tú la oración con mayor devoción Fruta fresca que embruja y provoca Y sentir la pasión que me da la emoción De tu aliento, tu cuerpo, tu boca Eres tú la oración con mayor devoción Fruta fresca que embruja y provoca Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero grabar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí ¡Suscríbete! 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 Y sentir la pasión que me da la emoción De tu aliento, tu cuerpo, tu boca Eres tú la oración con mayor devoción Fruta fresca que embruja y provoca Y sentir la pasión que me da la emoción De tu aliento, tu cuerpo, tu boca Eres tú la oración con mayor devoción Fruta fresca que embruja y provoca Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero grabar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero cantar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero grabar esta canción y dedicártela a ti Quiero que tú sepas que por ti la escribí Quiero que tú sepas que por ti la escribí y cuando sale un amigo corriendo al aeropuerto que la tarquila se nos queda en el hotel y el vuelo lo iba a dejar pero como estamos la bendición